Buenas, bienvenidos al Deluxe. Os presento a Rico. Saluda, Rico. Buenas, Rico. Bueno, vamos a empezar sabiendo quién es Rico. ¿Quién eres? ¿Qué edad tienes? ¿Dónde trabajas? ¿Dónde vive? No digas la calle, solo la población. Y preséntate. Pues me llamo Arturo, Rico es mi apellido. Soy de Valencia, tengo casi 37, dentro de poco. Y bueno, 85, claro, es el año que yo nací, por eso explico 85. Mucha complicación no tiene el Nick. Ese nombre Nick es muy del 90 y tantos en game. Ese es mucho del D.O.D. Ha hecho 91. ¿Y de qué trabajas, Rico? Tengo una tienda de tejidos en el centro de Valencia. ¡Hostia! Tejidos, ya me ha vuelto loco, ya me ha vuelto loco. De hecho, hablando con gente un día en el disco, cuando antes se llenaba el Discord de la comunidad, un día de esos, pues de repente me dice, Alfred, Rico, pero tú, ¿la tienda de qué es? ¿Dónde la tienda? Digo, de tejidos, está en el centro. No me jodas, una casa esquina, no sé qué. Y digo, sí. Pues tío, las cortinas de mi casa son tuyas. Las conexiones, la abuela de Hellfishes de Murcia, las cortinas de Alfred son de Rico, son conexiones. Es que España es muy pequeña. Alfred está en mi tienda y ni él lo sabía ni yo tampoco, ¿sabes? Cosas de que pasan. O sea, son las conexiones mágicas. Igual hay un montón de gente de violencia por aquí en la comunidad. Un día hay que quedar, a ver cuando pase toda la mierda esta. Quiero que quede constancia de una cosa y que Rico la puede comprobar. Esta conversación, o sea, esta entrevista estaba planeada antes del follón que se ha montado en general. Lo que pasa que a la casualidad de que se ha montado ese follón con Rico, pero esta estaba hecha, de hecho, estaba... Dará una semana o así, creo. Que fue que estaba... Bueno, no, miento. Estaba ofrecida hace mucho tiempo, pero se aseguró hace una semana. Hace mucho tiempo, casi al principio del gel o luz de luz. Ofrecida está desde... Puf, ya ni me acuerdo. Hará como siete u ocho meses, vamos. Pero se ha aceptado ahora porque él ha podido poner cámara y entonces aquí estamos. A ver, salseos tengo varios, porque tú además te has metido en un salseo gordo. Pero te tengo que preguntar una, que es que, como te he dicho, entre todos los salseos que me mandan, hay una que a mí me ha llamado la atención y a ti como bastardo te involucra. A ver. Yo tengo informaciones de que hay dos clanes que han pillado a un curry infiltrado. Hostia. Y bastardo es uno de ellos. ¿Y quién es el infiltrado? No voy a decir los nics, no voy a decir los nics porque sé cómo en la comunidad española iban a ir a cuchillo. Vale, vale, vale. Hostia, pues yo de eso no tengo ni idea. Se han infiltrado. Pero es que me hace gracia porque se han infiltrado y lo ponen en el general de la otra comunidad. O sea, no ha tenido sentido ninguno. Es el espionaje más burdo. Yo ayer, ayer, yo no puedo leer siempre lo que escribís en el general, tío. Hay mucho texto ahí. La gente no cura o algo, tío. Yo estoy trabajando. No, yo, ah, pero yo curro, yo curro y tengo muchos huecos para escribir. Yo curro y tengo muchos huecos para escribir. A mí no me da para seguiros, tío, pero ayer vi un comentario de que decían, no podemos registrarnos que no tenemos la ñ. Y eran de estos italianos que esos son del otro seguidor. Yo me quedé igual, tío. Y te lo pongo. Y puso a dos. Y dice, el resto no pueden entrar, nos vamos. Y dices, no entiendo nada, tío. No sé. Es que hay que buscar una excusa que sea, oiga, usted no es español por mucho que hable español. Y entonces si usted entra, le quita hueco a un castellano o hispanohablante de verdad, no un ronca de Mallorca. Pero es que a veces tenemos... ¿De qué está hablando, tío? No entiendo nada de lo que dice. ¿Entonces no conoces esa noticia? No. Bueno, ayer me dijeron, ten cuidado porque los vídeos se ponen a comentar, no sé qué. A mí me da igual. Ah, sí, bueno. Pero eso te lo dijeron porque yo llevo como... Sí, yo llevo una semana de troles, pero me encantan. Me encanta porque les pides pruebas de cosas y entonces recogen cable muy rápido, tío. A ver, a mí... O sea, ellos se toman como mucho tiempo en hacerme un texto y yo cojo, le doy a banear, que ni lo leo. Yo en cuanto leo a las dos palabras le digo, curry, pum, baneo de mi canal y ya está. Realmente me da bastante igual. Vale. Pues yo lo mismo. Yo dije, yo a mí me da igual si a mí... ¿Quién me comenta mis vídeos? Si mis vídeos no los comenta nadie. Como mucho Osuna, que como el otro día... Eh, tío, pon una recopilación o cosas así, pero... Y yo comento en su canal, comento en el tuyo, comento en el de Tanoka, que eso es luego lo que comentan en el mío. Pero no hay nadie más. Nos retroalimentamos entre nosotros, ¿no? Necesitamos más. Sí, yo lo pongo por hacer la gracia. Yo ya tengo mi trabajo, tío. Y ya está. Bueno, a ver, si puedes sacar algo, puedes sacar algo. Yo también tengo mi trabajo, que la gente se cree que es que yo vivo en Andorra, ¿sabes? Y tengo 767 followers, que esto lo hago pues para reírnos todos y los jajás. Tengo 107. O sea, te faltan 900 más para cobrar 30 céntimos al mes. Oye, no está mal, no está mal. Vale, Rico. ¿Por qué bastardos? ¿Por qué entraste en bastardos? ¿Por qué te llamo de bastardos? ¿Por qué te mantienes en bastardos? No tengo ningún interés de que te veas de bastardos solo para que la gente lo sepa. A ver, lo primero, yo cuando yo entro, yo me compro el juego a finales de... No, a principios, en diciembre del 2019. Me parto la pierna. Y digo, hostia, tengo mucho tiempo. Y me compro el juego. Lo primero, no encontraba los servidores. Hasta febrero de 2020 no puedo enchufar el juego. O sea, ¿y eso por qué? No sé, no me iba, no me lo encontraba. Mandé... Claro, estaba en beta, en la beta, entonces... Sí, pero yo me lo compré cuando salió. Y yo no tuve problema ninguno. ¿Cómo? Pues yo... A mí no me hicieron nada, les escribí todo, me contestaron esta gente en inglés y todo, yo con el traductor ahí, digo, no entiendo nada, tío. Y que al final conseguí que funcionara. Bueno, de repente, de un día para otro, funcionaba. Me puse a jugar, pero yo jugaba solo. Y de repente veo un tío que pasa un día por un servidor de estos guiris y... Carabarba. Hostia, Carabarba. Digo, ¿este es español? Y detrás iba uno... Pero Carabarba era de la administración, no de la comunidad, ¿no? Del principio. En ese entonces no me acuerdo. Pero... Y digo, hostia, esto... Y hablaba en español, digo, hostia... Claro, sí, Carabarba era... Carabarba era el comandante, bueno, el comandante, el líder de la división 12 o 21. Uno era Crisca y el otro era Carabarba. Digo, ostras, pues estos... Voy a buscar algún disco guau. Y entonces encontré la comunidad. La antigua comunidad. La antigua comunidad. La que ustedes no conocen. La que, claro, allí entonces, oye, se daba para una patrullita o dos y buscar un servidor guiri meterse. No era como ahora que tienes que hacer cola para entrar en nuestro servidor. Es que parecemos putos abuelos hablando de esto, ¿eh? Sí, sí. En plan, en mi tiempo sabía que reunirse en un servidor guiri. Empecé a meterme ahí y al final me metí en la 101 con Gigo, Víctor, Cayos... Pues ya dije, Carabar... Exacto, exacto. Pero entonces pasó toda la movida de las divisiones, que se desolvieron, no sé qué... Y de repente a mí me viene un día, creo que fue Gico, me dice, vamos a cambiar... Esto ha cambiado, ahora es con colores. ¿Te quieres venir en mi grupo? Vale. Y me metí con Gico, división por pelo, no sé qué, un colorín me pusieron. Esto va por colores ahora. Y resulta que al día siguiente, Víctor y Gigo tenían otro color. ¿Esto qué es, tío? ¿A quién me estáis mareando? Ah, vale, ya sé. Eso fue la división esa que hicieron por roles del Spears y toda la polla, sí. Dos días duraron los colores. Literalmente dos días, es que fueron dos días. Y al siguiente, y al siguiente me habían puesto un rango alto, que podía hacer cosas en el disco. Digo, si yo de esto no tengo ni idea. Y entonces cuando ya empezaron, la semana siguiente me contacta Crisca, me dice, oye, vamos a montar Bastardo, no sé qué. Después de todo el lío montado dije, eh, esperar, que yo no sé si voy a poder jugar con el trabajo y todo. Y pasaron, eso fue en abril-mayo, que es cuando lo montaron. Y yo no entro hasta septiembre. Y es de 2020. Y yo entro en Bastardo en 2020, en septiembre. Pero yo, claro, yo jugaba todos los días con ellos, aunque no fuera Bastardo. Entonces, claro, al final juegas, te metes con los que juegas más. Y cuando hicieron una cosa que no creo que hayan hecho con muchos. Y es, sin ser Bastardo, me permitieron... Jugar con Bastardo. Sí, sí, exacto. Sin ser Bastardo. Creo que soy el único que ha tenido ese privilegio y que en cuanto les dije, mira, cuando veía que ya podía los horarios y todo, les dije, meterme. Y no fui mi recluta. Puede ser que salvo los primeros que montaron Bastardo... Bastardo. Ey, si te me ha quedado parado, tío. No, no pasa nada. Te estoy escuchando, pero estoy buscando para decirte cuándo fue. Vale, pues... Cuando ya les dije, eh, meterme en Bastardo... Me metieron directamente, me salté el tema de reclutas y todo. Que salvo los que lo montaron al principio, me imagino que todo el resto pasaría por el partado de los reclutas. Mayo de 2020. Mayo de 2020 es cuando lo montaron y yo entré en septiembre. Y desde entonces hasta ahora, pues nada, Bastardo y que soy de los que más partidas oficiales ha jugado con Bastardos. Es el Iker Casillas de Bastardos. Es el Iker Casillas. Solo me gana Fortis, eh. Pero claro, Fortis está desde el principio. Pero bueno, Fortis es el cabeza, ¿no? Ahora. Es que no sé, porque la clonología... Estamos todos perdidos en clonología. Digamos que es ahora la cabeza visible de Bastardos, aunque por rango está Tony por encima, porque es el que lo montó, digamos. Y una cosa que no entiendo es que Fortis tiene el mismo rango dentro de Bastardos que yo, por ejemplo. Está el coronel, que es Tony, teniente coronel, hay tres. Está Fortis, está Riddick y estoy yo. Te puedes follar a Fortis si quieres. No, lo que pasa es que te encargo de todo Fortis, ¿vale? O sea, aquí... Bastardos es Fortis ahora mismo. Si se va a Fortis, esto se... Se va a la mierda, Bastardos, chicos. Qué es esto, tío. Hay que cuidar a Fortis, hacerle bizums cada mes. Que se mantenga tranquilo y vivo. Yo tengo como de comilonas en los cabrones, tío. A costa de todos. A ver... Dime. Es que no quiero entrar muy directo en follones, pero... Voy a preguntarte sobre la comunidad. ¿Cómo ves la comunidad, el estado de la comunidad? ¿Lo ves guay? ¿Lo ves demasiado follón? ¿Era casual? ¿Que solo habría que tener un servidor? ¿Que habría que tener tres? ¿Cómo lo ves? Hombre, yo ahora no tengo problema para entrar porque me cansé de esperar cuando no es VIP. Ahora ya soy VIP. Y claro... Y es que antes digo, joder, para una partida que tengo por las noches. O dos. Que me espera la cola de VIP es que es del tercer mundo ahora mismo. Sí, me tengo que esperar muchas horas para entrar y cuando entro, los de la 501 comandados por Carla, me han votado Foy. ¿Vale? O cualquier otro tipo de bosque. Pues digo, me cago en todo. Es que los clanes son lo peor, ¿eh? Los clanes son lo peor, ya te lo digo. Son lo peor, tío. Y dije... A Carla la quiero con todo mi corazón. La quiero, pero a rabiar. Pero, hostia, Carla, Foy, tía, Foy y Gil. Ojalá quitar en el mapa una semana de las rotaciones, tío. O sea, dejadnos que echemos de menos Foy. Dejadnos que echemos de menos Foy, por favor. Hostia, de tan... Yo me lo he pasado muy bien jugando con Carla. De hecho, se lo he dicho a los bastardos y yo, si tuviera que hacer una patrulla de competitiva, diría X jugadores. Si es una para echarme unas risas, digo, probablemente Carla estaría en la patrulla. Me lo he pasado muy bien. Vamos a preguntarte otro salseo que se genera, porque aquí se generan todas. Bueno, dos preguntas. Una de ellas es un poquillo de salseo. Durante el intento de un usuario llamado Hellron, que creo que era de bastardos y se fue de bastardos porque quería cambiar de bastardos, pero no lo voy a cambiar de bastardos. O eso me han dicho a mí, un pajarillo. No le gusta el deluxe. No le gusta el deluxe. Porque dice que el deluxe no se hace como él quiere. Y entonces no le gusta. Y decidió que como la conversación no iba por donde él quería, dijo, voy a remover el avispero del competitivo, que como tú y yo sabemos cómo nombrar a Voldemort. Ni se te ocurra abrir el avispero del competitivo. Y hubo un dardo que yo vi llegar al centro del corazón de Crisca. ¿Por qué? De Crisca. A ver, cuando Hellron estaba, era un alto cargo, digamos, de bastardos, también estaba Crisca. Entonces ahí no sé qué movidas tenían entre ellas. Pelea de cabos. Pelea de cabos, señores. Con augustos colores. ¿Vale? Entonces, cada uno siempre tiene sus opiniones. Pasó anoche con lo de la red, con que ya hablaremos luego. Lo hablaremos luego, sí. ¿Vale? Hellron se encargaba del reclutamiento. Y luego, no me acuerdo de, no sé si de las tácticas, puede ser, no me acuerdo. Pero primero era el reclutamiento, eso seguro. Entonces no sé si a lo mejor tenían, tuvieron alguna discusión o algo, no sé qué. Y luego, de repente, de la noche a la mañana, Hellron dijo, me voy. Yo con Hellron me llevo fenomenal. Y juego mucho con él también, ¿eh? Cuando veo que está, no sé qué. ¿Y no le preguntaste por qué desapareció? Yo no me meto en esas cosas. Cada uno que haga lo que diga. Yo. Hostia, ahora sí se ha cortado hasta de voz. Un segundo. A ver. Vale, sí, ha vuelto, sigue. Sí, vale. Se ha quedado ahí un poquito, ¿eh? Pues nada, yo el ratito que tengo es para jugar. Un ratito, echarme una risa, jugar. Me gusta, me gusta machacar a la gente. Mentira, mentira. Eres un mentiroso porque te has tirado en el salseo. O sea, ayer te fuiste a dormir, a descansar, te has dicho, voy a tocar más las pelotas, ya sé quién es el general. O sea, de hecho, ayer tú pusiste el último mensaje y por tus huevos dijiste, no, no, el último mensaje del último mensaje. Y luego pusiste a la media hora otro puto mensaje, tío. Mentiroso, te gusta el salseo. Me iba a acostar, yo me he acostado tarde siempre, yo me he acostado siempre de dos a tres. Y te acostaste culpable, dijiste, voy a meter mal el dedo en la llaga, ¿o qué? No, 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 vamos a parar eso. Quiero saber qué pasó con lo de Hellra, y por qué crees que se cabrea tanto con el competitivo. Ah, bueno, y cada uno, yo lo que digo, cada uno tiene sus puntos de vista, y yo qué sé. Yo te digo, yo con Hellra me llevo muy bien, cuando, de hecho, hace tres o cuatro semanas, de repente me dice un día, Rico, ¿tienes algo que hacer ahora? Digo, no. Dice, ¿quieres jugar? Conocé una partida amistosa. Y me invitó a jugar. Y jugué, conocé. Que para eso, para los que nos importa una mierda la competitiva, eso debe ser como jugar con el Madrid. Uno del ranero jugando con el Madrid, ya está. Porque es un clan muy potente, muy potente, que es donde está Hellra, donde está Mighty Chancla. Ah, Mighty Chancla se ha ido de... Ah, bueno, claro, sí, 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 no, me acabo de confundir con Máquina Baja, no sé por qué, se me ha ido la cabeza. Sí, grande Mighty, tío. Cómo he hecho de menos a Mighty, tío. Lo he hecho un montonazo de menos, porque me podía reír con él. Jugando un poco más, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, el otro día saqué en el recopilatorio de 2021, saqué un click con él, porque me hizo mucha gracia, porque estábamos, él en la calle general de San María Eglise, y yo metí así un poco para atrás, en una casa, y estábamos hablando y de repente llega un tanque y lo balea y se calce y le dice, ¡ay, mierda! Como diciendo, ya no podemos seguir hablando. Mira, me dio una risa tonta y digo, este es que es un puto crack, tío. Sí, de hecho, estos días he jugado dos, tres partidas de tanques con Mighty y con Evers. Hostia, ese es la mítica tanque es Mighty y Evers, ¿eh? Claro, es que son... Que quiero que quede constancia, y sobre todo a Evers, de que me ha costado muchísimo aprender a decir Evers. Yo, como diléxico, he tenido que aprender a decir Evers en vez de Evers. Y ahora me enfada muchísimo cuando alguien dice, ¡Dile a Evers! Digo, ¡Que no es Evers! ¡Que es Evers! Hacho, pero que no eres tú solo. O sea, no conozco ni que diga bien el nombre. Ni siquiera los propios bastardos lo dicen bien. Oye, ¿qué opinas tú? ¿Qué opinas del competitivo? Quiero saber qué opinas tú del competitivo. No sé, tío. A mí me mola. Y por eso estoy jugando, tío. No, no, si no es que te mola. A todo el mundo le mola la idea. Pero... Y no tiene nada que ver. O sea... Y tienes que saber que cuando juegas contra un equipo, contra un clan, como Core, como yo qué sé, ahora mismo la 82 ADK es súper fuerte, WTH. Esos equipos te van a... Pero la 82 AD, tanto vosotros como la 501 la habéis hecho bastante cara, que no dura la partida 15 minutos. Pero ya no son los mismos. Ahora son más pros. Se han juntado con más gente de otros clanes que era, por ejemplo, Exodus, que ahora es muy flojito. Digamos, antes sean muy poderosos. Pues mucha gente de ese clan, por lo que yo sé, se ha metido en la 82 AD. Los cracks. Pero es claro, yo qué sé, ayer jugamos la... Ayer era así. Ayer jugamos la multiclan, que jugamos todos mezclados, un montón de clanes, todos mezclados. Y jugué de sniper. ¿Tú sabes lo que es pegar dos tiros y ya no pegas el tercero? Pero porque tiene... Has caído en el fallo del francotirador. Nunca se dispara dos veces desde el mismo sitio. Lo que pasa es que en el gel o luz es muy fácil hacer así. Te pones ahí a echar balas y va pasando la gente y no se encozca. Porque te pones en el molino en Kursk y echas el agosto. Cualquier spotter que ha jugado conmigo puede saber y te puede decir lo que yo me muevo jugando de sniper. Un culo... ¿Qué haces que me han dicho? Rico, ¿qué haces que vas a ser el primero? Y voy de primero haciendo una carga de sniper, tío. Culo caliente. Vale, pues... Pero es que esta gente es muy buena, tío. Es muy buena. Y luego me vi la repetición y yo, ¿quién me ha pegado ese tiro? Y ya no solo los extranjeros, gente de nuestra comunidad. Porque luego vi, por ejemplo, ¿quién me había pegado el tiro? Y yo, hostia, si he disparado por la izquierda, me he ido luego por la derecha, ¿quién me ha disparado? Había sido Jico. La 501. Me he pegado un tirazo. Yo ni lo he visto, tío. Eso me pasó anoche. Hostia, qué tiro he mandado. Pues estaba ahí y no lo había visto. A mí me toca los cojones, tío. Cuando vas por ahí a tomar por culo y te cae un tiro que o te da y no te mata o te cae muy cerca y entonces dices tú, hostia, esto es un sniper y de repente empiezas a dispararte otra vez y notas tú que la constancia no es de un sniper sino de una M1 Garan pero una M1 Garan que está muy a tomar por el culo y tú dices, me voy de aquí porque sé que es algún hijo de puta de estos y que me quede para un segundo. Sí, no, no. A veces es más letal la M1 Garan que el francotirador porque el francotirador tiene más caída y hay que calcular y hay que saber dispararlo. El M1 Garan es lo más fácil en el juego ahora mismo. Yo, mira, cuando voy de americano de esos momentos en los que me dan permiso para atacar y voy llegando al punto M1 Garan cuando ya me voy a meter en el punto si me mata me pongo Thompson y voy a cara pero ese momento de M1 Garan hostia, es que es increíble como sepas calcular el movimiento te los hace esta semana jugué una partida en Purpel que hacía un montón que no jugaba porque nadie lo bota a mí me encanta Purpel es que hay veces que me es muy tempo y salgo con la partida empezada llevaban 20-25 minutos jugados y en la primera vida tumbo a 11 me quedo yo solo atacando el punto del medio digo hostia nos han tomado 4-1 en contra y empecé a matar pero pero vamos tela acabé matando la partida empezada hice 60 y tantas bajas creo que fue el tercero que más mató el que más mató fue el de la artillería que estaba ahí toda la partida el segundo David que también era el comandante y luego yo y en la última y ganamos 5-0 se ha remontado con un Gary Ninja que puso lechuga buenísimo lo pondré en un vídeo eso lo voy a poner es más le enfoco maldito lechuga para que la gente vea que ha sido lechuga el que pone el Gary Ninja que si no pones ese Gary no ganas tío sabes así de claro y en la última vida que aún estamos 3-2 me cargo a 20 tío yendo de frente desde el cuarto punto al quinto que aún no lo habíamos tomado y mato a 20 con el Garan pero así como si nada yendo de frente a por ello de todas formas yo no quiero quitarle los sueños a nadie pero la mayoría de las muertes que estáis haciendo estas semanas no es porque seáis mejores señores es porque hay más nuevos y hay cosas surrealistas o sea hay cosas surrealistas hay gente que sale del Garrison y se queda feca que yo eso hostia yo no los mataba tío yo iba le ponía una medallica tonto toda la semana tío no ocupes un sitio en un Garrison cabrón pues nada ahí a feca digo estas semanas así de navidades estas dos semanitas yo me hice por ejemplo el día 30 ya navidades eh ciento no sé cuántas bajas en Dumont al día siguiente el día 1 otras ciento y pico bajas en Dumont cada vez en un bando pero es que se nota muchísimo es que yo por ejemplo con un cargador de MP40 me puedo hacer cuatro tíos cuando antes me hacía uno el otro día en Jürgen que no sé también en los primeros días del año según día 2 o el día 3 y ataqué las ruinas me llevé cuatro opis el Garrison y maté yo no sé cuántos maté y me dicen vas a matar a Hacho había puesto unas H el que había avisado antes de hacerlo todo que la iba a poner y diles que voy a ponerla que no quiero bajar yo hacer el estropicio que hice ya dejan de haber tíos entrasteis y te dijo Hacho vas a morir y tú no que estoy dentro y digo pero que he puesto unas H vais a morir y tú no y explota y no muere nadie digo no entiendo nada tío aquí hay 10 tíos explota las H y no muere nadie hostia esa partida me pasó luego me ponen a mí y yo salgo volando tío no entiendo nada en esa partida me reí un montonazo y creo que no lo tengo grabado porque últimamente si os digo la verdad no estoy grabando mucho por el simple hecho de que tengo muchos vídeos por subir y no quiero almacenar vídeos porque no quiero sacar un vídeo que grabé ayer dentro de 3 semanas pero hay una cosa que me hizo mucha gracia y era que fue poquito antes de lo de las H llegamos a a ruinas y entonces estaba como todo medianamente controlado y la gente limpio 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 y yo bajo a la zona del búnker esa hostia y me encuentro un fusilero alemán por ahí y cojo le pego un tiro con la pistola en la cabeza y ya me acerco y digo ¿qué haces aquí? no sé qué no sé cuánto sabes así en el directo en el voz directo y todo el mundo mirándome y miro para la izquierda habían como 3 o 4 americanos mirándome y miro para la derecha y me encuentro a 3 o 4 alemanes mirándome y digo claro cuando me giré para ellos me fusilaron tío lo pusiste en el chat me dio una risa porque estaban mirándome ni siquiera estaban cubiertos estaban mirándome diciendo ¿qué hace el tonto este pegándole tiros al muerto? y ya cuando me giré ya me fusilaron pero hostia me hizo muchísima gracia tío luego lo de las H el que son de esas partidas que termina y dices hostia ¿por qué no he grabado esto tío? ¿por qué esto vale oro? porque yo ya voy a reírme tío ya no voy ni a matar pero sí que es verdad que hay alguna que a lo mejor digo guau en Nochevieja pues no grabé porque dije para los 4 ¿qué vamos a hacer? hostia para los 4 y metiéndome en el disco de la 129 con el follón que había ahí como para grabar igual ahí veremos luego lo que sale por si había todo la 250 estaba metida ahí y claro pues fue una pena porque eso lo hubiera puesto luego yo de comandante que no juego nunca y como Laura me vende ante ti hostia que risa tío que risa que yo me cago la otra porque me acaba de disparar alguien por la izquierda y yo estoy delante de las dos casetas esas que hay ahí en la granja esa que y digo hostia a ver si lo veo y cuando lo veo digo lo tengo a la izquierda ya es mío y cuando tiro a levantarme dice Laura rico lo tienes delante y se oye mi casco y tú no, pero es que no dijo lo tienes delante lo tienes a tu derecha yo dije pues lo tengo a mi izquierda claro tío en medio de la nada tío esa partida fue graciosa porque empezamos nosotros o sea empezamos abrimos la escuadra abrimos el servidor Laura Rubén y yo luego entraste tú éramos dos contra dos y luego empezó a llenar gente y al final a las cuatro de la mañana éramos cien casi que es el que me vino ah Kenji también es verdad y me dijo vente para allí que solo somos cinco y total así estamos juntos y dije venga va pam y me estoy perdiendo y luego me decía rico no me dispare de qué tardar el juego bueno al margen de esto venga vamos a ver el competitivo ¿quién nombrarías comandante comandante seleccionador del competitivo comandante una cosa es comandante para la partida yo ya lo dije no 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 seleccionador ah seleccionador yo que sé tío uno que no elija solo a sus amigos que elija a los que son los mejores por eso no existe el tener que decir tú eres mejor que tal tú eres peor que el otro yo juego a partidas en bastardos y pero es que por ejemplo la gente decía no por ratio pero es que por ratio o sea tú como squad leader yo como squad leader no mato absolutamente lo mismo que mato como fusilero o sea como tropa cuando yo muchas veces quiero subir un rol y me meto de tropa digo me cago en la virgen tú si voy aquí a mi puta bola y me estoy cargando todo cristo pero como voy con el mapa en la mano escuchando a todo el mundo ni yo pero bueno sí que hay veces que yo creo que mi récord de oficial creo son 88 bajas pero eso no pasa siempre tío que va eso te lo hace te lo hace un Bartito que se pone de oficial y el tío Bartito de oficial no he visto ni una vez a Bartito de oficial y si Bartito se pone oficial te digo que no cumple como oficial porque yo veo sus directos y se aísla totalmente del resto de la escuadra él va al mata-mata a eso le importa el mata-mata que eso está muy bien pero que así no se ganan partidas yo cuando soy oficial jugo de otra forma cuido más mi opi igual me pongo a dar vueltas para ir cambiando el opi de sitio constantemente eso lo he visto y un día por ejemplo Ailron me dijo Rico eras tú ¿verdad? el que atacaba en carentán el punto del centro y digo sí y se iba detrás de tus opis lo vas a encontrar mañana a mí me pasa tío cuando se acercaba yo lo quitaba y lo cambiaba de sitio pues eso lo hago o a veces el otro día en carentán y dicen Mighty y Evers hoy le toca a Rico de oficial y yo no quería jugar de oficial dije bueno va vosotros vais a joder me pongo de oficial la partida duró 20 minutos porque me fui a saco a cuchillo a poner los garris donde tocaba a quitar los garris que tocaba y maté a 12 ya eso pasó el otro día en Stalingrado tío que me partió el culo con Alex Alex o sea uno uno de bastardo vuestro que llega y se puso un chaval que no tenía apenas rango y le dije hostia yo voy a terminar la partida tan rápido estábamos a 3 cuartos de tomar el punto y yo ya estaba haciendo precap y poniendo Garrison ¿sabes? y gritándole a la oficial a Cerri Diplo y termina la partida en 15 minutos y el otro bando no es que fuera malo pero es que realmente no le das tiempo a reorganizarse y entonces cae todo súper rápido pero dices tú y una mierda tío yo no quiero jugar este mapa vamos para el anteco mejor de puta vamos a terminar esto pronto eso he hecho yo cuando me han dicho te toca ponte todo oficial y es un mapa que no quiero jugar ese día por lo que sea o no me apetece oficial digo pues vais a cagar digo voy mato a dos que están montando el Garrin ya no lo montan ¿sabes? o viene un camión de suministros y me lo cargo pam pam dos tiros ya no están ya no montan el Garrin el punto es mío y cuando mi equipo se acerca y está conquistando yo ya estoy en el siguiente planto mi OP y está mi patria allí tampoco dejo montar y la partida dura 20 minutos porque me han tocado las narices en el Discord no a ver hay partidas que tienen que durar 20 minutos es que ayer me hace gracia porque dijo uno no ayer no ayer o anteayer dijo uno en el chat a ver en el general dijo a ver si desbalanceáis los equipos que están todos los clanes en un lado que todos los clanes no porque estaba 129 bastardos en un lado y en el otro lado estaba 250 y iba ganando el bando del que se había quejado que digo pero ¿dónde está el desbalanceo? no es que hay más clanes en el otro lado es que que haya más clanes no significa que vaya a ganarse esa partida por parte de esa facción ni mucho menos o sea hemos tenido hemos tenido partidas que estaban 501 bastardos 129 en un lado y nos hemos comido la mierda porque si en una partida no te organizas no va bien o simplemente pues ese día no es nuestro y nos hacemos una O con un canuto pues no tenemos por qué ganar otra cosa es que te desbalancea y que digas tú hostia es que llevamos 3 partidas de 5 minutos pues sí pero si no ¿qué más da? nosotros sí nos metemos y nosotros entramos 2 patrullas por ejemplo con 2 patrullas no ganas una partida no también entramos con 2 y puedes hacer cosillas puedes cambiar a lo mejor hacer que un punto caiga más rápido o dure un poco más pero tampoco vas a ganar una partida a ver igual si te sale bien y no les das tiempo pues igual sí pam pam y en 20 minutos te cepillas la partida pero tienen que salirte los tempos de la partida exactos eso no pasa siempre no que va y además hay muchas veces que estás a punto de capturar y de repente meten refuerzo aparece un semioruga y a los 30 a los 60 segundos tienes ahí a todo el ejército entero y ya está sí porque había un Garry no sé dónde que no has visto y te aparecen 20 tíos y ya no conquistas ayer pasó en Hill ayer pasó en Hill que se pusieron tenía como 3 hice un triángulo de Garry donde puse el comandante y además fui súper simpático que conste que ayer nadie puede decir que ha hecho el antipático y cayeron 2 el otro se puso en rojo y no cayó y seguidamente se puso otro en rojo y lo quitaron o sea ya sé quién es seguro tal como nos quitan los Garry sé quién es y sé que el de ayer era Izmy estoy totalmente seguro porque cuando veo el mapa y veo que se me ponen colorados los Garry sé quién es cada uno o sea ya estoy llegando al punto a saber quién es y ya mire vi que estaba Izmy y digo es Izmy seguro pues se saltó un Garry con ese Garry que se saltó logramos defender el punto de en medio si nos llega a quitar ese Garry hubiéramos palmao toda la partida porque ayer yo por querer tener mucho Garry delante empecé a desmantelar el Garry de Atrey cuando me di cuenta dije hostia que si perdemos el punto de en medio nos vemos en el HQ corriendo ¿sabes? sí a ver yo por ejemplo no se lo mato yo creo que mi característica mayor característica lo que me define es la de Opis y Garry es que quito eso lo dijo el otro día Gelfis en la entrevista yo mando él te dijo yo mando a Rico a David delante y ellos lo limpian todo eso desmoraliza un montonazo al margen de que matamos yo mato pero mataría más si me quedo esperando a que salgan del Garry ¿cuántas veces te crees que encontré un Garry y me podías quedar quieto y dejarlo salir y salir yo voy a empezar a hacerlo tío voy a empezar voy a empezar a campear el Garrison tío yo me aburro de eso tío y no aguanto y me voy a por el Garry a quitarlo a mí me gusta más tirar granadas porque me hace mucha gracia cargarme a 20 tío es una granada eso lo he descubierto hasta ahora que me ha pasado tres o cuatro veces muy seguidas hostia y me lo paso pipa tío ver ahí de repente me parece una patata frita automática el otro día te vi un vídeo ayer o antes de ayer que te aparece en un Garry que tienes en medio del punto central en medio de la calle aparece un Garry y aparece en 20 tío si tú vas con la MP40 si tu pebala por un tubo empieza todo casco ahora he cogido tío como la manía por así decirlo de intentar apuntar un poco más alto para dar cascazos y punto y con la MP40 es una chetada pero una chetada como una casa tío eso lo nerfean un poco vamos a entrar en el tema vamos a entrar en el follón de Rico de esta semana que me hace gracia porque hace mucho tiempo cuando yo quería entrevistarlo que él no podía me dijo si es que yo no sé de salseos yo no me meto en problemas y ayer se lió pardísima vamos a poner el contexto Rico y Jelfi van al HQ se cargan a artillería se quedan ahí empieza a llegar gente para sacar de artillería se monta un embolado y se cargan a 76 tíos en el HQ claro ya se lia diciendo han campeado el HQ esto está en la norma esto no está en la norma etc danos tu opinión yo luego daré mi opinión y entramos en el antecedente cuéntanos qué pasó en tu versión a ver mi versión es fácil salimos del HQ lateral nos vamos los dos directos al cementerio ¿por qué? porque era auspicio el siguiente punto era cementerio y el otro el del medio del que está delante del HQ central le views bergs creo que es los nombres no me acuerdo y me voy al cementerio y llegamos allí dejamos el camión helpis a una planta lopi y ya están cayendo su place americanos uy si americanos y van a poner el garril me voy corriendo campo a través corriendo toda gaita y pillo al comandante y me lo cepillo y me dice helpis mira a ver quién es zakalin ya amontalgarriaki en cuanto a eso pam me pega el tiro en la cabeza del oh pues lo tiene aquí al lado porque ha salido súper rápido ya planta lopi healthis y nos ponemos a pegarnos tortas durante media hora con la 250 en el cementerio zakalin osuna nakatishi luego había un tal grax por ahí que nos campean el opi ellos a nosotros tío ojo a ver campear un garrison lo veo guarro pero efectivo pero ya campear un opi ya tener pocos cojones acercarte a quitarlo pero es muy fácil era helpis haya plantado el opi en un sitio que al otro lado de la esplanada había un garril se veía el opi desde el opi veías el garril desde el garril el opi surrealista un abrazo a esa gente un abrazo a esa gente que pone el opi a la del garril sois unos putos cracks socios no, no o sea es todo un descampado el que está en el sur del cementerio y entonces detrás del seto que lo cubre digamos de donde te tienen que atacar los alemanes tú tienes cubierto el garril y en el otro lado tú has hecho lo mismo para que te cubra el seto del donde deberían estar los aliados y realmente se quedan a la vista el garril del opi porque está toda la acionada vale digo helpis sal cagando hostias que nos han pillado y yo me quedo y me quedo en el opi al descubierto pegando tiros a saco pues con la tontería pues osuna me enganchó tres veces el grabs este si digo el nombre es que no me sé si digo el nombre bien lo siento si no digo bien se enganchó a helpis un par de veces y a nakatishi lo enchufé seis les quitamos tres o cuatro garris más los opis en esa zona y entonces cuando ya helpis ha metido por el sur el opi dice no ataca a nadie vámonos a la artillería que no paran de disparar se va primero yo hago un par de ataques tres o cuatro ataques a una a ver un aviso si de los que estáis viendo esto hay algo que pensáis que están mintiendo lo ponéis en el comentario y que él ya luego responda en comentarios no hace falta insultar no es necesario insultar y al final me dice helpis oye ven para aquí que hay un mogollón de nodos voy a sacarlos y tú me cubres vale voy para allá tarda un rato en llegar porque el opi está todo más viento y empiecen a sacar los opis cuando los 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 nodos cuando yo llego y cuando yo llego ya hay un tío que va por el suelo arrastrándose y le pego un tiro lo mato porque helpis está a 20 metros tumba en el suelo quitando un nodo y los quita prácticamente todos los nodos menos uno de de gasolina de estos que no no nos da tiempo porque le digo oye que nos han quitado los pis que están tomados por saco lo han quitado se va y lo pone cerca empieza a salir gente por ahí por todos los lados los que pero gente buscándonos otra gente que iba por un camión pero camión de suministros tío y luego tanquistas también porque de repente nos aparece un tanque por la espalda que no sale del HQ o sea viene de otro lado o del centro o de otro HQ y vienen a buscarnos con un 76 tío que hago le pincho la rueda o algo sabes que viene un tanque tío cuando vuelven a salir tanquistas en el centro tío no vas a coger no vas a coger el tanque si lo puedo evitar entonces aparece Alois que lo hizo de puta madre y me enganchó siete veces lo maté tres y él a mí siete igual el resto tenía que haber hecho lo que hizo Alois sabes hay formas luego lo dijo también Alfred sales en otro HQ pues yo te estoy mandando un mensaje no salgas ahí que estoy yo no uses la ARTI te voy a matar cógete otro HQ sales allí me quitas el mío y me matas y luego ya está o no dejas de salir y yo me aburro y me voy el día 26 de la partida de la comunidad lo hice y los que estaban en la artillería en Bastardos les di un mensaje no salgáis ahí o vais a morir y no salieron más hay que hacer un clip de eso para ponerlo en un gif o algo no salgáis o vais a morir os estoy enviando un mensaje claro eran Maki y Recon que es un recluta de Bastardos y ellos dijeron oye has venido rico que hago planto cara o me voy y le dijeron no no vete ya es aburrida de estar ahí al minuto y medio ya me había ido estaba aburrido de no ver a nadie y ya no aparece ir por la ARTI y tampoco fue nadie para sabes pues lo mismo o sea si tú sigues saliendo te voy a matar tío no vengas no vengas el otro chico que era el oficial de Alois Alvaritor o algo así creo que era pues no sé si es el que estaba tirando la artillería pero Hellfish me decía es que no para de venir no para de venir y nos busca y nos busca y nos busca pues empeña en matarnos pero tío hay veces que también tienes que saber contra quién estás jugando hombre a veces a lo mejor también o sea quiero decir a lo mejor el chaval dijo me merece la pena morir si me da tiempo tirar un pepo y ese pepo a lo mejor lo tengo puesto para tirar una estructura llegaron a dispongar porque el OP nos lo llegan a quitar un par de veces lo que pasa es que quitas el OP y me matan a mí yo soy el sniper el que tienes que matar es al jefe claro y Hellfish ponía el OP que luego lo ha puesto eso Alois en el chat del general es que parecía que eran que tenían 5 OPs el otro día la verdad es que sube la adrenalina macho cuando de repente ves a un pavo te lo cargas y cuando estás cargando ves que lleva un sniper al lado tiene un pavo con Thompson te lo cargas y quitas un OP y dices tú hostia acabo de hacer un servicio al equipo no reconocible porque quitarte una escuadra de Recon y el OP hostia es es un logro me están tocando las narices los mato a los dos y les quito el OP y ya has hecho un servicio entero ahora vuelves a Patita vale si quieres ya está pues lo que tenían que haber hecho venir con un tanque y matarnos tío o venir como hizo Alois por saliendo de un HQ entrando por detrás intentando matarnos lo que pasa es que no pillaron a Hellfish estamos hablando de que es el que ha ganado lo del campero lo del campero o sea no me acuerdo quién más estaba nominado no sé pero pero estaba también Lethal Dark pero ¿por qué? porque pica porque te pica cuando lo hace tío ya pero ahora ahora entramos en lo siguiente son muy buenos haciendo eso tu opinión es que se debería poder hacer todo eso o sea se cargase 76 pavos en el HQ hombre si estás ahí yo no yo una cosa que no he hecho no puedo decir ya nunca porque además lo puse el otro día en un vídeo nunca he disparado un tío que conforme aparece en el HQ le pego un tiro no lo he hecho nunca pero sin embargo Alois dice que si lo hiciste repetidamente y Alois precisamente de mentir no creo que sea pero no son tiros míos son de Hellfish claro Hellfish hace como dijo Lethal yo no perdono a nadie si sales ahí mueres y te disparan conforme sales con una metralladora de hecho salió un tío y se queda parado en el HQ ahí plantado y le digo Hellfish tío se ha quedado ahí un monigote y parado y al rato pues pasaron igual pasaron 10 segundos al rato igual estaba mirando el mapa yo que sé o hablando por comandancia o sabiendo yo que sé por algo por un café y vuelve y cuando se mueve y da cuatro pasos pum le pegó un tiro pero no se le pega al salir ¿sabes? entonces claro lo que pasó para la gente que no lo sepa es que en el general que en jorato se quejó de que eso no era fair play o bueno no sé si estaba en las normas o no porque la verdad es que hay un cacao de normas ahora mismo porque sin embargo no no pero me refiero a que por ejemplo Alfri esta última semana uno Alfri y otro llega se mete en nuestro equipo y dice por general oye ¿habéis visto a un Sherman eliminando tanques en el HQ? porque eso no está en las normas pues claro ya entramos como yo dije ayer lo que es norma y lo que nos conviene como comunidad porque yo no voy a hacer eso que hicisteis vosotros ni como récord ni como nada yo no lo voy a hacer porque me aburro o sea aunque me venga gente me aburro por eso tampoco estoy en defensa que en defensa tienes que esperar venir yo no la haría o sea una cosa son las normas y otra lo que yo considero ético pero claro es lo que yo te dije ayer nosotros en una partida que además creo que el vídeo se llama nos criticarán por este vídeo creo que se llama el vídeo era el último punto de San Marín de Humana a la izquierda y claro nosotros planqueamos y nos topamos con el HQ de en medio y ahí estuvimos de rifirrafe para poder cruzar y colocar un Gary pues ahí estuvimos dándonos de hostias con Bastardo y entonces le llegó un mensaje creo que era de Forte y no estoy seguro no estoy seguro pero le llegó un mensaje a Villar y le dijeron parar de campear el HQ claro a ti te manda eso el jefe de Bastardo y una semana después se lía la que se lía con vosotros los dos de Bastardo y claro nos acabamos diciendo pero hostia como podéis decir esto y luego y luego hacer esto pero a ver es que no es lo mismo que pase una patrulla porque porque si yo voy en una patrulla y alguien de la 129 coge y se va para la HQ a campearlo vamos a ver ese tío dura en el clan lo que lo que lo que dura en salir y quitarse el 129 del tag o sea dura eso primero porque a mis tíos los quiero en mi patrulla a menos de un cuadrante de mi y segundo porque no veo esa necesidad somos la Recon vamos a por la Arti y a por los nodos y la Recon tiene que cargarse todo lo que va de suministros es su tarea pero vosotros en ningún momento pensasteis oye lo mismo esto que no es normal nos hemos pasado nos estamos pasando o ya hemos dado suficiente el follón vamos a dejar que respiren porque tú has jugado en partidas tú has jugado en partidas donde se ha dicho donde se ha dicho no no vamos a tomar dejarlos para que dure más la partida o tú no has estado en esas partidas si a veces lo he dicho yo dejarlos pero en un punto pero en el HQ no tires artillería no vayas a tirar si cada vez que me alejaba 100 metros porque me habían hecho retroceder se ponían a disparar aunque fueran dos salvas pero ya las tiraban hostia pues me volvía a escapar y pum pum muertos con dos tíos disparando todo el rato no sé quiénes eran pero no les iba a dejar o sea yo como usuario entiendo que se haga eso cuando queda el último punto pero antes del último punto tal campeón en el HQ yo personalmente no lo luego bien que la gente dice oye la artillería porque a mí me lo han dicho siendo recon que pasa que la artillería no va a cargarse la que la recon no va a cargarse la artillería coño eres un sniper cabrón o sea puedes darle desde cuenca pero tío si no paran de salir pero es que luego llega llega como otra facción de la discusión a los camiones les pegué a todos en movimiento y menos a uno que el tío ya le pega en movimiento se queda el camión en medio de la carretera y ahora van a volver a por él y cuando vuelve te mato le pego un tiro y herido se sube al camión y luego le vuelo la cabeza vale pero es que ese camión ya no es tuyo una flores para la madre de ese soldado ese camión ya tenía nombre y tenía dueño no te subas no lo intentes búscate otro luego hay otra facción que dice fortificar artillería para que no puedan campear si tú haces un stronghold en artillería generas lo que pasó ayer entonces ¿cuál es la solución? pues que igual que tú no puedes poner minas en una zona bloqueada haya cierta parte en la que los récords no puedan pasar o coge la artillería y pon solo una pieza de artillería o pon la artillería movible pero estamos en la misma de siempre yo personalmente el campeón no lo ponía como como o sea no lo prohibía pero sí que los clanes tengamos la ética de decir oiga tío que somos de un clan que estamos en una comunidad que hay gente que es nivel 5 y se va a frustrar por esta partida y no va a volver a jugar ayer el tal electro este de la comunidad que realmente pues está ahí pero yo no lo he visto jugar nunca ¿vale? que me venga como yo he jugado ya pero pues yo no he coincido nunca llevo 2.200 y pico horas jugadas Hellfish lleva 3.000 y tampoco lo he visto que vengan a decirme a mí cómo tengo que jugar pues dices hostia o cómo he jugado una récon ¿sabes? me quedo un poco flipado empezando por ahí y que me diga no es que hay gente de muy bajo nivel para eso tienes que estar en la partida y saber quién me ha atacado si yo cuando los estoy matando para que tú la entiendas Kenji el otro no sé qué y son todo gente que tiene cientos de horas jugadas no son novatos ¿sabes? ¿saben qué están haciendo? hombre yo personalmente en esa situación en esa situación yo hubiera pasado de vosotros porque básicamente yo no necesito artillería yo personalmente cuando estoy comandante no necesito artillería pero pero tampoco tampoco enviaría una cuadra pero si entiendo porque yo estaba en el disco entiendo el problema que se generó y la vista desde el otro lado o sea entiendo que tú estés enseñándole a X personas y no puedas enseñarle porque hay dos hijos de puta en el HQ ¿entiendes? pero te lo digo porque porque sé que sé que sé que es algo que no es generalizado sé que es algo que no es generalizado lo que te voy a decir pero si conocemos nosotros al menos tres personas entre ellas mi propio hermano mi hermano tiene el Hello Blue que se lo compré yo de hecho yo el Hello Blue cuando salió no me lo compré por Steam me lo compré en la página había una página que indicaron ellos para comprar el Hello Blue y me lo compré ahí pero mi hermano sí se lo compré en Steam mi hermano se lo dejó porque se frustra porque no podía salir del HQ y Sayonara también tiene dos personas creo que dijo ayer dos personas que les pasó lo mismo hay gente que no aguanta eso entonces yo dije hostia tío a lo mejor como clanes podremos decir oye hay ciertas cosas yo a veces flipo cuando veo una patrulla que no tiene squad leader y veo a alguien de la 501 dentro y digo tío pero que eres de un clan de una comunidad que estás en un clan competitivo o sea tienes que tener la iniciativa de meterte de squad leader o sea es que no es por criticar a 501 lo digo porque la última vez que lo vi fue 501 pero también pasa en todos lados o sea me parece que siendo clanes tenemos una responsabilidad con la comunidad para hacer un aunque nos joda esto que voy a decir pero hacer que los demás puedan jugar jodiéndonos nosotros porque para nosotros es muy fácil como dice Rico nos metemos en un HQ me cargo 25 ayer mismo jugando en Utah había el típico Garrison que hay en 3400 y la capilla que hay una casa y lo ponen detrás siempre y yo por favor y no es que está imposible no sé qué tío cojo me tiro dos humos voy loquito tío yo que era comandante entonces si eso se puede hacer los humos que problema tienes tú con los humos tío porque los usas tanto porque a mí me sirven a mí me sirven a mí me sirven yo si queréis os hago un vídeo de cómo uso yo los humos porque hay mucha gente que los usa pero yo hay para aquí cosas que sí y otras que no pero ya volvemos a lo mismo a la clanología vosotros veis un concepto de juego de competición en casual que yo no veo ni quiero ver ¿sabes qué más pasa? a veces lo he dicho en el disco estoy jugando en la historia mira todo lleno de humos digo esto este es Hacho con la 129 y he matado a los 6 Hacho Hacho con el fusilero que tiene 3 humos pero te lo digo por ejemplo yo los uso esa gente que se da el camino de Santiago para una llanura no tío tiramos 3 humos en la llanura y de 6 cruzamos 3 pongo opi y ya le hemos cruzado para esas cosas las uso pero que a lo que yo me refiero es que yo pienso que como claner que estamos adosados a una comunidad hay cosas que éticamente deberíamos hacer como clan para que el resto de jugadores que no tienen clan que son casual se sientan a gusto como lo suficiente para quedarse y una de ellas cosas es pues no liarla que se lió ayer que vuelvo a decir que si no está la norma lo podéis hacer pero yo no lo haría igual que lo de lo de lo de que alguien que está en una escuadra que no tiene cual líder ya de un clan tío que te los cojones de ponerte cabrón los nodos es que lo que me está poniendo a mí súper empalmado es que llevo sin exagerarte dos semanas en las que juego de comandante y siempre tengo nodos porque la 501 bastardo me lo ha puesto y eso a mí me la pone durísimo te lo digo en serio entonces si hemos llegado a esa cosa que nos hemos dado cuenta que se tarda muy poquito tío vamos a normalizar x cosas lo que a mí me preocupa es que vosotros estéis utilizando el server de sparring porque creo que a la larga puede perjudiciar a la comunidad con todos los novatos que hay son para mí son sparring hombre ya joder pero dentro que son sparring coño no le metas el palo en el ojo al muerto pero tío y cuando me cepillo una patrulla entera ya pero bueno las patrullas enteras que elimino yo o sea mato a 6 y aún vuelven a salir antes de que yo llegue al opi y los vuelvo a matar y quito al opi y los he matado dos veces a la misma patrulla ya ya pero a ver eso es un ejercicio que dentro de la partida te puede pasar incluso a bastardos o sea le puede pasar a todo el mundo que te hagan la rula en un momento dado y te maten dos veces a toda la patrulla y te quitan opi porque es normal que pase de hecho tú sabes que tú vas a por un objetivo y se te crean micro objetivos porque hay algún hijo de puta que te está atacando y te tienes que centrar en un objetivo antes de lograr el general pero me refiero a que yo pienso que concretamente vosotros porque vais con más el chip de competitivo de X cosas relajarlas que ya entiendo yo que a lo mejor digan oye esta semana queremos entrenar yo que sé emboscadas a tanques y vamos a estar muy centrados en los tanques y vale sabes todas esas cosas así la entendería pero que yo que sé que creo que hay que relajarse un poco las casual solo es lo que yo pienso que puedes decir no no yo no estoy de acuerdo y lo veo totalmente lógico porque si yo fuera a entrenar competitivo ya no me para ni Peter pero yo es que es mi forma de jugar tío que hago juego a medias si yo juego de risas juega a medias rico juega a medias pero si ya lo hago y que te bajas la resolución rico te bajas la resolución bájate la puta resolución coño pero tío si a veces yo que sé el otro día de AT me hice mil no sé mil y pico puntos tío no sé cuántos tanques me cargaría y cuántos tíos me hice pero hostia me acabo de te recordar una cosa hay que entrenarlo el otro día estábamos jugando estábamos jugando San María Eglis y empieza un chaval que se llama Justo que me llamó el otro día gilipollas me hizo mucha gracia y ayer subí un vídeo reventándole la cabeza porque se puso a apuntarme con la pistola y no estaba yo escuchando lo oficial le digo me cago en tío y le veo un tío y el hijo de puta se partió el culo pues llega y dice oye creo que hay un cheto porque toda mi escuadra se está quejando de que hay un cheto no sé qué y yo claro yo le doy al tabulador miro miro el rango miro el punto y digo no hay nada raro o sea no hay nadie que sea nivel 5 y lleve mil puntos y nada pues está y al rato dicen tío porque es que no sé qué es que no sé cuánto y dice pues mírale verse cuántos puntos lleva digo tío acabas de decir precisamente Evers digo que lleva muchos puntos digo si Evers es más viejo que el juego tío si Evers ya estaba aquí en San María Eglise antes de que lo hicieran tío que ese no va a ser nada vas a quejarte de Evers mira ayer mira ya ves tú qué tontería pues ayer mismo Evers dice rico gracias me dice yo coño ¿por qué? y dice es que he aprendido mucho de ti jugando contigo y viendo tus vídeos porque me dijo tío vas a estar orgulloso de mí y dice me he cargado no sé si me dijo 8 o 9 tanques y no sé cuántas bajas o le había hecho una barbaridad tío mil puntos tío de combate es la leche eso no lo hace todo el mundo no esos son muchos puntos y dice lo he hecho porque me veo algunos vídeos tuyos cuando juegas de AT tío y dice guau y te he aprendido un mogollón me lo decía anoche tío ayer por la tarde y y tío dices hostia joder uno que se ve en mis vídeos se aprende algo a mí me mola un montonazo a mí Evers me mola un montón tío porque siempre que tiene tanque y dices tú necesito apoyo de un tanque en tal sitio nada 10 minutos que logremos pasar un campo y ya puede irse y hostia y Evers ya está y además mola tío porque él sabe que yo le digo te dejo dos tíos a tu cola que no te pase nada y él sabe que a los dos tíos los tienen cola y cuando yo me tengo que llevar a los dos tíos le digo Evers necesito dejarte en descubierto y me mola jugar o sea mola jugar con un tanque así tío porque a la gente le encanta esa mierda o sea para mí Evers medalla escucha llevamos casi una hora no llevamos una hora clavada de entrevista tienes que responder a la pregunta de Hellfish que era te apuntarías a una quedada de la comunidad claro pero yendo quiero decir yendo no decir si voy como en los eventos no no yendo yendo o sea hemos reservado en el Ritz y hay que ir yo estoy esperando a que digas vamos a montar una partida de Pine Ball y me voy para Murcia cagando hostias si os la monto la monto con máquinas de humo drones y todo ya te lo digo si os la monto flipáis y de hecho Bastardos ya ha hecho una quedada y yo fui hay que empezar a ponernos caras y nos llevamos navajas y las cosas personales se arreglan ahí ya tomamos por culo y de hecho pues no sé cuantos fuimos pero bueno pues fue este verano cuando las cosas estaban un poquito más tranquilas en cuanto al bicho y y nada y y oye tío nos lo pasamos muy bien tío y nos conocimos y y estuvimos un fin de semana por cerca de Guadalajara tío una casa rural ahí si la hacemos os llevo una camiseta cada uno que ponga yo fui al deluxe yo soy al deluxe vale ya sabemos que rico iría rico iría y a chicos hay que moverlo me puedes hacer dos preguntas vale las tengo por aquí ahí apuntadas vale una era ¿hubo tongo en los garris de oro? sí pero la pregunta es ¿de quién hubo tongo? eso ya se sabe tío no vas a entrar en tu país lo digo porque ambos hicisteis tongo no 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 me refiero ¿de qué? no 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 la votación me refiero a la nominación no 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 mira las nominaciones se hicieron de una manera se se cogió como lo que había dicho la gente más luego que la comunidad con stats y demás puso o sea había gente por ejemplo que no nominó a X cuando en los stats a X aparecía sabes con más keys y demás entonces se complementó pero las nominaciones fueron por así decirlo o sea pero es que yo fui o sea yo fui el que dijo no 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 a la gente tiene que votar quién va a estar nominado entonces se hizo un mix pero en principio que yo también lo veo normal que es como pasa en los Oscars la comunidad así a lo mejor nos hubiéramos quitado de muchos jaleos para que no pensáis esto yo creo que la comunidad debería haber dicho quién era los nominados ya sabes o sea haber nominado la comunidad y haber expuesto los nominados y sí que votasen sobre esos nominados y no tener que votar la gente a los nominados y luego hacer las votaciones en la gala porque al final el problema el problema de que alguien elija algo en esta comunidad es que siempre están los wikipedia diciendo no es que este no es que este es mejor pero en realidad yo creo que Sayonara dijo la cosa más sabia que para que Sayonara diga una cosa sabia hay que estar avispado porque las dice pero las dice muy raro es cierto que tú por ejemplo juegas en un horario que coincides con gente pero no con otra y a lo mejor esa otra es la polla pero tú nunca lo ves porque en tu franja horario de juego no coincides con él entonces que a lo mejor dices pero este tío que va a ser bueno si este tío no juega nunca claro es que no juega nunca cuando tú no juegas o sea él juega cuando tú no juegas entonces no lo ves pero lo que es tongo de votaciones y demás no hubo tongo por parte de los clanes porque fuisteis a votar a vuestros primos y entonces claro ahí se pierde toda la magia yo cuando hice porque potaje lo dijo cuando entrevistamos potaje dijo mi nombre no es el mejor pero bueno fue para hacer los jijijes ya hemos aprendido para la siguiente yo ya he aprendido en que no me voy a presentar o sea no voy a presentar esas cosas Estoy harto de presentar cosas No, pero no hubo tongo así Que la gente se piense Hubiera tongo si hubiera dinero por medio Pero que había O sea, lo que ellos buscaron Si es cierto que en categorías como por ejemplo Mejor ilustrador Cosas así que se sabía claro Quién iba a ser la persona Por ejemplo a Mosca Era Mosca y camarada y todo el mundo sabía que iba a salir Mosca No por nada con camarada Sino porque Mosca es una persona Es un personaje por así decirlo en el buen sentido Y quieras que no sabíamos que se lo iba a llevar él Entonces claro es un reconocimiento Que la comunidad le da a Mosca Por lo que ha hecho por la comunidad Pero tongo lo que es como tal Ni mucho menos De hecho yo fui quien propuso la iniciativa Y luego me vi metido en toda la mierda haciendo toque Yo he propuesto la iniciativa No me colguéis el muerto a mi Yo lo decía porque por ejemplo En el mejor oficial Y que no aparezca nadie de bastardos No me acuerdo quién aparecía No me acuerdo quién aparecía la verdad Había en mis nombres Y no había ningún bastardo No lo sé No es que te lo digo en serio Porque yo hice los PNGs Y de hecho los tuve que hacer tan rápido Que creo que en una me dejé a alguien de bastardos En tanquista o algo de eso Monóculo Ah Monóculo Pero el caso es que sí estaba en la lista Lo que pasa que yo pues Escribiéndolo se me pasó Pero eso ya os digo que fue culpa mía De hecho mientras estábamos en el S Yo estaba volviendo a hacer el PNG Y dije hostia pero si Monóculo Y bueno a mí dijo hostia si es que Monóculo Sí que está en la lista que me han pasado Pero que no hubo nada raro Y mucho menos es que tampoco puede haber nada raro Porque es que eso era para jiji jajas Y Nos echamos unas risas Con eso que Segunda pregunta Echas de menos a algún jugador Con el que jugaste Claro nosotros llevamos mucho tiempo ya aquí Con el que jugaste hace un año Cuando empezaste a jugar Y que ya no está Pues Sí Y casualmente Fíjate que es que luego la gente dice Que las preguntas están preparadas Casualmente me he encontrado con él ahora Que es un Es un jugador que se llama Kletus No sé si No Sí Kletus No Joder Kletus no Cafro La Dilesia Y Cafro Me hizo mucha ilusión Porque me pasó igual que Que con Duque de Alba Yo tengo una fama en la comunidad muy mala De puertas para adentro La gente me pone verde Y de puertas para afronta Me dice me encantan tus vídeos Que funciona así Y esa persona me dijo Tío Me dijeron que eres un hijo de puta Dice pero ha sido la única persona que se ha parado Y me ha explicado como se Como se ha jugado al juego Y desapareció por cosas personales Y ahora ha vuelto y me ha hecho muchísima ilusión Porque lo echaba muchísimo de menos Y la otra persona era Sayonara Que yo antes solo jugaba con Sayonara Jugamos Sayonara y yo solos Y luego hice el clan Sayonara por unos problemas personales Desapareció y luego volvió Y me dio mucha ilusión Esas han sido las dos personas Que realmente en el juego he echado de menos Pero así que Sí que me molaba mucho Me molaba mucho jugar con Blackboard Y como que lo tuve a mí sin un tiempo Y ahora lo he vuelto a encontrar Y me sigue encantando jugar con Blackboard Porque muchas veces jugamos en paralelo En las zonas y me lo paso pipa Pero Creo que te vas tarde en Blackboard No sé si es recluta vuestro o algo de eso ahora Blackboard es oficial A los Capitán Pues él como que yo le perdí la pista Y ahora cuando lo he vuelto a ver Digo Además me acordaba mucho de su nick Porque para los dislésicos Eso aunque no lo creéis Es un problema acordarse de los nick Porque Blackboard es de una película O sea ese nombre también sale En una película Se llama Blashock Terribado Que era una de mis películas preferidas Y siempre me acordaba Y dije hoste que guapo el nombre Y tal Y luego me cayó súper bien Y esas son las tres personas Así que Hombre Luego gente como Micti Pero Micti lo he hecho de menos como persona A Micti lo he hecho de menos como persona Porque Micti Yo he hablado mucho con él Y me he reído muchísimo con él Y hemos tratado muchas cosas Cuando la otra comunidad Y me parece un tío de 10 Y sí que desapareció Blackboard es uno de los que apareció En la Queda de la bastarda Pues tiene pinta de ser un tío de puta madre La verdad Es que también es También es raro Es muy raro Realmente Cuando tú conoces a alguien O sea De la comunidad Como por ejemplo tú y yo Es muy raro que te caiga mal O sea A mí realmente No me ha caído nadie mal De 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 los deluxe O sea Yo no entrevisto a gente que me caiga bien Eso es tenerlo claro Yo entrevisto a gente que creo que en ese momento Le interesa a la gente Pero No Nunca me cae mal alguien Nunca digo yo Uf Esta entrevista tío Con lo mal que me cae el pavo No Yo pienso que al final somos gente normal y corriente Que al final Pues bueno Tienes peleas O discusiones por cosas que no compartís Como pueden ser los humos El HQ La comandancia Los estrafes Los humos A mí que nadie me tiene Los humos Los humos están pa' usarlos Pero la gente no los usa bien Exacto No saben usarlos Una cosa es lo que tú has dicho Para cruzar un descampado Vale Para cruzar un descampado O sea A mí hay una cosa que me hace mucha gracia tío Que es que llega la gente En Parpel Y dice Hay un tanque al final de la calle Tira un humo Gilipollas Tira un humo Tiras un humo Y ya el tío seguramente no puede hacer aim Si en cuanto dispara el aim Ya se le ha ido unos milímetros Pues aprovecha esos segundos Cosas así Pero no La gente pues se los tira a ellos mismos Se los tira a ellos mismos Se los punto Que eres tú de puta madre Cuando te tiran Estás entre casas Y tiran un humo Y dices que nos disparan Y digo Pero tío Pues ya no los ves venir No los veo No los puedo matar Tú déjame Quita el humo Déjame que lo metes Es un cual carter Claro Ahí no Pero yo sí que lo uso mucho Voy a moverme Me matan ellos a mí Y me cago en todo Tío Me pido unos cabreos O hay muchas veces Que estoy enfrentándome con alguien Me muevo Tiro un humo al sitio Donde no voy a ir Y hostia Y los ves tirando al humo Y dices tú De puta madre Me voy para el otro lado Porque la gente ve un humo Y le dispara Que eso es Eso es Increíble Pero vamos ¿Qué pasa? Sí, hombre Yo te toquetea un poco Vale, vale, vale Es que como tengo la ventana aquí Y pegando a la luz Por el otro lado Igual tengo oscuridad Pero bueno Pero de echar de menos Esa gente Esa gente Sí, yo por ejemplo ¿Sabes a quién he hecho yo de menos? Que hay gente Y dirá Pero estás zumbado ¿A quién? Pues a A Tankol ¿A quién? A Tankol No lo conozco Yo creo que no coincidió con él Se pillaba unos mosqueos del 15 Cuando la gente no hacía Ponía garris O no sé qué Y se miraba, tío Hombre, yo muchas veces Que si me he ido de comandancia Que he dicho Chicos, yo así no puedo ejercer Así que, bueno Mucha suerte Y me voy Porque no voy a estar Intentando ser comandante De un ejército Que no quiere No quiere ser ejército También echo de menos Una persona A la que lo dice Que no sé si está jugando Pero sí que lo echo de menos Aunque vosotros digáis Pero tú a él A Craco, tío Echo de menos a Craco ¿A Craco? No sé De alguna vez Yo creo que alguna vez Lo he visto por ahí jugar Creo que es un juego Con Craco ha sido De las primeras personas Con las que yo tuve Un follón gordo En la comunidad Pero yo creo que sí El que no juega para nada Es el que he dicho yo Tankol ya no Hace mucho Que no juega Y yo la verdad Es que he jugado mucho Con él, tío Y me echaba unas risas, tío Y por eso he pillado Unos mosqueos Y yo me descojonaba, tío Y es que no puede ser Nadie hace nada Y jugaba de horas, tío Era una locura A las 8 de la mañana Hasta las 9 Ya estaba jugando, tío Hombre, que eso mola, coño Ese tío se tomaba Se tomaba el juego Muy en serio Sí, sí Demasiado Y yo Oye, pues lo echo De menos gente así O gente como Yo qué sé Es que Siempre hay alguno Que dice Hostia, no entra, tío Qué lástima Pero bueno Oye, cada uno No te dejo preguntas Para el siguiente Para el siguiente Esa sí que no la tenía preparada Porque podría ser La de ¿A quién echar de menos? Mira, pues sí Buena, buena Una artillería ¿Cómo, cómo? Perdón Lo de Lo del arti El ataque al arti ¿Qué? ¿Cómo ves el tema? ¿Cómo ves el tema? Vale Le preguntamos eso Y ahora vamos a ver un clip El clip De Rico Que él dice Que es su preferido Bueno, su preferido Bueno, supongo que será Su preferido de los últimos tiempos Que es de un recopilatorio Sí A ver El 2021 Curiosamente Soy Hostia, hostia Campeada de Opi ¿No? O de Garry No, no Estamos en En el bosquecito este Y hay bombas Por todos los lados Hay dos tanques En el bosque Disparos Por todos los lados Pobre pico No se había dado ni cuenta Tío El del K Ahí Ahí Tres Qué gusto De estas matanzas Ay, ay Qué pena Ay, qué pena Hostia, qué pena Tío En el humo había otro Que también lo ha matado Espérate, espérate Ahí Madre mía Qué matanza Sí, a mí de estas Me salen una cada diez Pero bueno Pero te ríes Y encima Opi Encima Opi Fuera, tío Había una patrulla entera aquí Qué pena Además era una patrulla Que ha salido Un par de veces Espérate Que todavía hay más gente Por ahí La espalda Esos están a la espalda Del bosque Ahí había Opi, ¿no? Sí Y se tiran humo Y se tiran humo Bueno, sí Para cubrir el Opi Pero bueno Si ya teníamos ahí Pero no explota el Opi Pero pienso que es un tío suelto Hay una MG ahí Ahí me parece ver algo raro Pero es la rama del árbol Y lo que quiero es el tanque Y ahora verás que en la carretera Hay otro tanque Que es que hay dos Dos tigers ¡Ay! Ha hecho rico ¡Ah! Ahí está de morros Es para asustarlo Quiero que se muevan Que se vayan de ahí, ¿no? Yo le tiran a por el morro A ver si salga para atrás ¿Y te está dando el culo o qué? Porque es súper rápido ¿Vale? O sea, en cuanto me pasan los 10 segundos Me da tiempo a salir súper rápido en el Opi Sí, a 3 segundos A ese, al de la carretera Es el que le he tirado yo Vuelvo a salir Y voy a por los tanques Ya voy con el bazooka a la mano Veis, yo a ese tío A ese tío le hubiera matado ya Lo que es la salida A ese tío le hubiera pegado ya un tiro ya Y le pego un grito Le digo No bloqueéis la salida Que encima es AT El tío está escondido con el AT Eso que es genial Meter un AT en un sitio cerrado ¡Eh! Que tienes un pavo a la izquierda Ah, toma por culo el tiger Al tío lo he visto Lo he visto A verás Le da 3 veces a tu izquierda ¡Ay! Hay otro en la esquina, ¿no? Ah, no, no, no Era el fogonazo, el pavo El tío disparando al suelo Le he pegado Estaba disparándole al suelo ¿Son dos tigers? Sí, dos, dos Sí, sí, sí El otro ya me lo he cargado Ahora El Blesku gritándome Y el otro El otro casi te maté a ti Y no le he dado al tiger ¡Ah, toma por culo! ¡Los dos fuera, chaval! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué cabrón que eres tú! Me he tomado matanza Espera, espera Que no hemos terminado Y Pantera en el pin ¡Hola! Pantera Pero tenías pepos, ¿no? Solo uno Me quedaba solo uno Y viene Blesku conmigo ¡Uy! Esto es de película La infantería Pásando por detrás del tanque En el refuerzo ¡Métete para dentro! ¿Has visto todos los que vienen? Sí, sí, sí ¿Vienen muchos? Por ahí ¡Mierda! ¡Ah! La verdad es que con Blesku También te partas el culo jugando Y nos vuela Nos vuela el Pantera ¡Qué buena! ¡Se le está apuntando! ¡Oh, me salió el boludo de los dos! Buen vídeo, sí, señor Ese es Curiosamente fue El que no me gusta mucho Pero mira Pues me salió ese pedazo de jugada En dos vidas Y mira Ahí está Muy guapo, sí, señor Además Esa limpieza de escuadra Que en ningún momento Te ha disparado uno al final Pero en ningún momento Ninguno ha tenido No se ha coscado ni que estabas ahí Que además con M1 Garan Pues nada Y cuerpo a cuerpo Y cuerpo a cuerpo Llevamos una hora Y diecisiete Ha sido un total placer tenerte Llevaba mucho tiempo Ya sabes que te quería Entrevistar Otro creador de contenido entrevistado Logro desbloqueado A ver cuando te grabas con webcam Ha faltado la patrulla, tío ¿El qué? La patrulla Ah, la patrulla Venga, venga La patrulla ideal De cinco tíos En la que En la que no puede haber nadie de bastardos No, no, no Yo te digo la patrulla Con gente Si no, no es idea Pero si es que me vas a decir Cinco de bastardos Venga, vale A quien tú quieras ¿Estás en la patrulla? Esa era la pregunta Si yo estoy o no estoy No estás Es que si no Si no habría alguien de bastardos Vale No El oficial probablemente sería Alexis Alexis Coincido ¿Vale? Te sirve tanto para atacar Como para defender Porque hay oficiales Que son para atacar Y otros para defender Por ejemplo Si tienes que defender Hay mucha gente En G501 Que sabe ser oficial de defensa Yo no valgo para defender Yo te hago un perímetro ¿Vale? Pero no Pero no te defiendo Yo a mí me pasivo Yo no sé Alex Alex no Alex es Es bipolar Te vale para las dos cosas Es muy buen tío Alex es muy buen tío Exacto Luego Un killer David Es bastardo también David ya no es un killer David va ahora siempre de médico No sé por qué Tío No sé por qué Porque quiero hacerlo nivel 10 Para los humos Yo qué sé Para tener todo a 10 Supongo Pero Es un Es el mejor Para mí es el mejor Hombre Es el mejor jugador de la comunidad Votado O sea que Y ahí no puedes decir que había tongo Cabrón No, no, no Era mi voto Era mi voto Y lo dije No, no Pero si Todavía está pendiente De que Bartito suba las votaciones Que no sé por qué Todavía no las ha subido Pero creo recordar Que estaba pegadito Pero ganaba David Y Otro ¿Quién se parece más a David? Que ya Desgraciadamente Yo ya no lo veo jugar Hace poco lo vi jugar Un par de partidas Pero ya está Es Curo Azul Hostia Curo Azul Sí, sí, sí Curo Azul Claro que lo conozco Es lo más parecido Pues yo juraría que lo he visto Todo hace poco también, tío Un killer Que te sube a un tanque Y lo hace de puta madre Que te juega de oficial O que te juega De comandante ¿Qué quieres? Te hace todo ¿Vale? Otro Killer Que ese Yo siempre he dicho Que dispara mejor que yo Que tampoco juega mucho Últimamente O yo ya no lo veo mucho Es Zulen Dadhawk Zulen Con ese creo que no coincidado En la 101 Ese Siempre ha disparado Mejor que yo Y lo reconozco, tío O sea Cuando alguien es mejor que tú Lo dices Lo dices Pero no digas Cuando alguien es peor Porque se cabrea Pero cuando es mejor Es mejor que yo, tío O sea, disparando Por lo menos De oficial No te digo yo lo mismo Pero Tú lo pones Con un fusilero O con un asalto Y el tío Te dispara de puta madre Y te hace Sus bajitas Te quita los hospis Y los garres ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Un tío que tendría siempre en la escuadra? Vágaro Ya vamos 4 He dicho 2, 3 He dicho Con Vágaro 4, ¿no? Sí Vágaro O sea Coincido con el que lo veo Pero nunca me he fijado Como juega Siempre, tío Siempre, tío Ha jugado muchísimas horas con él Y Y tío Te da igual Para atacar Para defender Le puedes pedir lo que quieras Lo va a hacer De su Te voy a colocarlo Lo hace Hace sus bajitas No es un killer Pero Hay veces que digo Joder, tío No llego yo, tío Ya ha llegado ¿Cómo te has metido allí? No sé, tío Cómo lo hace Pero se cuela Y Cuando está mi patrulla Me vale ¿Sabes? ¿Quién más? Te quedan 2 2 Blescu Ya no es bastardo Así que Bueno Yo eso no lo voy a comentar Pero vamos Mira Si no va a ser bastardo Que Blescu se vuelva al CSGO Que no dé el por culo Que se vuelva Sí, tío Tú antes solo juegas a mierda Ya Yo se lo digo Yo de Cuando paso Y se lo digo Bueno, paso para el lado de él Y el hijo de puta Se lo digo por el general Y me pone siempre GIF de mierda Mandándome a tomar por culo Blescu Déjate el puto CSGO, tío No voy a preguntar Por qué se ha ido de bastardo Pero bueno No sé Tampoco Dijo que se iba Yo le colgué una medalla Cuando escuché los audios Con Hispania Dijo Yo tengo que decir una cosa Hostia, hostia Yo dije Lo está matando Para Blescu Lo estás matando No se dejona en el tintero La hostia El puto bestia Y la verdad es que el sexto No sé quién sería Pero Probablemente Blackburn Sí, tío De bastardo A mí es que me Me gusta mucho Como juega Blackburn Yo mucho con ellos Es lo más normal No, no, no Yo coincido Coincido con eso Me gusta un montón La verdad Es con alguien Con el que voy al lado Lo llevo al lado Y me comunico A la perfección De oficiales De oficiales Con los que yo coincido Que me gusta un montón Es Blackburn Alex Score O sea Yo con Score Flipo, tío O sea Score es muy lindo También, sí ¿Sabes lo que me toca A los huevos, tío? Mucha gente Tú le dices Oye, vete a no sé dónde Y miras el mapa Y ves cómo va su Chico, no te he dicho Que voy a aceptar Al sitio A Score le dices Haz directo Y ves cómo el monigote Va directo en línea recta Hacia el sitio Donde tú lo has dicho Y no pone trabas Hace todo, tío No cuestiona Que tal vez se equivoca en esto Porque él Sigue las órdenes Y fin de la historia Y luego con Blackburn Y con Alex Es que me lo paso O por lo menos No en mis horarios, tío No, no Yo juego hasta tarde Y él juega Lo que pasa es que Juega Cuando ya se ve Que ha terminado el día Y está más tranquilillo Pero sí, sí que juega Hostia Si yo pasé la noche buena Pasé la noche buena Con él Con Quadri Con Endica O sea, hay una rey yo En una escuadra Y aquello fue una panza a reír Que te cagas Creo que era Quadri Pero sí, Score Bueno, es una panza a reír Score estaba con una botella de cava Un cigarro de la felicidad Y ahí matando a todos Una risa gorda Oye, si tengo que hacer una patrulla Para echar unas risas, tío Por ejemplo El primero que tengo en la patrulla Es Jigo Mira, yo haría Jigo Eh... Hostia Me acabo de olvidar del nombre Erwin Jigo Erwin Score Proyecto Lazarus Que es de mi clan Que es ese chaval De verdad O sea, es que no os podéis imaginar Lo que te ríes El quinto El quinto metería a Quadrisenio Porque Quadrisenio Parece un tío O sea, habla serio Pero te partes el culo Yo, mira Me dirán que estoy zumbado Pero Y el sexto hubiera metido A Ronca de Mallorca Porque si la partida La vamos perdiendo Por lo menos que nos podamos reír De alguien Y lo siento mucho Yo, por ejemplo Otro con el que me Cuando juego en su patrulla Que es Me echo las risas Es Víctor Yo, compre Está atarao Pero Tío Me lo paso bomba Luego Cosas de moderación Cada uno que tenga Sus historias con él Víctor Víctor Yo tengo un sentimiento Encontrado Porque en el juego Juega muy bien Pero fuera del juego Lo metía en un contenedor Y le echaba cemento Una patrulla Que va Jigo Va Víctor Y estoy yo Y me troncho de risas No, no, no Bueno, bueno Yo he estado Yo he estado en esas patrullas En el antiguo San Mar y Dumont Es que cuando Jigo Es comandante Es como muy serio Pero cuando Es el cual líder Eso Es una brisa Yo le meto Prisa Empiezo Jigo Elopi No sé qué Cuando quieras Cuando tengas tiempo No me metas presión Que me van a Y los ponen Y se lo quitan Es que me has metido presión Y yo me parto el culo Y lo guardaré De ti Y me parto Me parto el ojal Pero tío Te echas una risa Y está muy bien Estabas obligado A hablar de la escuadra Perfecta De todas formas No pasa nada Porque yo siempre Al final pregunto Si querías hablar algo De lo que no habíamos hablado ¿Ibas a decir la patrulla? La patrulla ya está dicha Ya podéis sentiros todos ¿Os ha subido la autoestima Suficiente rico? Ya podéis daros Por satisfechos Y nada Bueno, bueno Pues rico Ha sido un placer Totalmente Igualmente Espero que no campeéis Mucho más en la HQ Por la salud De Kenjorato Y de los que no somos Competitivos No os ahogas Tío Que no campeéis Coño Que somos casuals Y no sal de bastardos A campear Mira, o sea Os vais al de bastardos Os respawneáis Y os campeáis en la HQ Todos ahí Pero acaso Un día me dice Creo que fue Cristo Villa Dice tú Ayer montamos unos ¿Has visto cómo Construimos los bunkers? Digo, ¿de qué te sirven? Guau, pues ayer montamos unos En Omaha Que quedaron súper chulos Y digo, sí Habían dos Digo, me los quedé para mí Claro Es que Yo hice un vídeo Que se llama Nuestros bunkers Y es porque hicimos Una defensa de cojones Y nos la quitaron Y la usaron contra nosotros Y dije No volvemos a ser ingenieros Digo Los montaste Quedaron muy chulos Pero os maté a todos Y me quedé el bunker para mí Y Pedro Sí que es verdad Ahí no nos salió muy bien Es que Siempre pasa igual Te lo curras ahí Montando Y luego Te lo usan contra ti O sea Creo que fue Cristo Villa Digo, sí Te quedaron muy chulos Eran muy bonitos Cuando me los quedé para mí ¿Qué pasa eso? Pues nada Te echas unas risas, tío Despídete de la gente Ha sido un placer Una hora y media de entrevista Pero bueno Esto a la gente le gusta Esperemos que nadie se haga ofendido Muchísimas gracias Subscribe y todo eso Y recordad Que ahora En el Discord de Mel Gaming Que lo tenéis en la descripción Tenéis un canal para poner preguntas Como no sabéis Quién es el siguiente Pues tiene más gracia Porque tenéis que preguntar Cualquier cosa que os interese Que no sabéis Quién es el siguiente Que se entrevista Así que Fin de la historia Muchísimas gracias Rico Un abrazo a todos Y gracias por ver el Deluxe Saludos Saludos ¡Gracias!